El Palacio Presidencial José Cecilio del Valle fue gestionado durante el periodo del presidente Rafael Leonardo Callejas y gracias a la ayuda del gobierno de la República de China a Taiwán se logró terminar a finales de los 90 y en su inicio fue destinado a albergar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero es hasta un 26 de enero de 1998 donde se inaugura como la Presidencia de la República, la cual ha funcionado desde ese entonces como la sede del Poder Ejecutivo. En el marco de la celebración de nuestros 193 años de independencia patria, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, ha vestido de gala el Palacio Presidencial, conocido también como la Casa del Pueblo Hondureño, resaltando la cultura, nuestra historia y los valores patrióticos en nuestra celebración de independencia. Tuvimos la oportunidad de ser parte de la celebración de las fiestas patrias, en este caso engalanando la Casa Presidencial, este edificio que es orgullo nacional y nosotros nos encargamos de poder darle ese toque artístico, ese toque cultural y al mismo tiempo turístico aunque no lo parezca. Nosotros nos encargamos este año de poder mostrarle al mundo todas esas cosas interesantes que Honduras tiene en un solo lugar y que mejor que la Casa Presidencial. Van a poder apreciar todo el diseño elaborado por nuestra empresa Showroom y por la artista Andrea Chaín, acuarelista, especialista en esos detalles que ustedes van a ver en algunos momentos y bueno, que mejor que ustedes puedan ver ese arte que Honduras tiene, todo hecho por manos hondureñas, pensado, hecho y montado por hondureños para hondureños. La historia, la vida y el color de nuestro país es resaltado con las decoraciones realizadas en las columnas del Palacio Presidencial José Cecilio del Valle, donde hondureños orgullosos de su identidad nacional trabajaron para el deleite del pueblo hondureño durante las festividades. En el primer diseño encontramos el personaje principal al general Francisco Morazán, héroe de nuestro país. Lago Acamaya, la Catedral de Tegucigalpa y el himno nacional de Honduras. En el segundo diseño el personaje principal es José Cecilio del Valle, prócer de Honduras, el colibrí Esmeralda, la Catedral de Comayagua y el lago de Yojoa, corazón del territorio hondureño. En el tercer diseño encontramos al personaje principal al padre José Trinidad Reyes, el reloj de la Catedral de Comayagua, las cuevas de Taurulavé y los Lencas, pueblo indígena de nuestro país. En la cuarta columna su diseño y su personaje principal es José Trinidad Cabañas, el café hondureño, la iglesia San Manuel de Coloete, los baúles de madera de nuestro país que son artesanía con deleite internacional. En el quinto diseño el personaje principal es Dionisio de Herrera, los garífunas, el templo Rosalila de Copán, los trajes típicos que representan al pueblo hondureño. En la sexta columna el personaje principal es el indómito cacique Lempira, héroe de nuestro país. El congreso nacional de la república, la iglesia de la campa Lempira y el puente de Choloteca. En el sexto diseño encontramos el personaje principal es el escudo nacional, la basílica de Suyapa, el templo del Petate y las islas de la bahía, belleza internacional. En el octavo diseño el personaje principal es la orquídea, la flor nacional, la ruina de Copán, la barrera del coral y la ex casa presidencial en el centro de Tegucigalpa. En el noveno diseño encontramos el personaje principal al venado cola blanca, el cristo del picacho, el dieciocho conejo y la alfarería lenca en el occidente de Honduras. En el diseño número 10, el personaje principal es el pino, árbol nacional, las cataratas de Pulapanzat, el castillo de San Cristóbal en gracias Lempira y las alfombras de Comayagua que se dan durante el periodo de la Semana Santa. Nuestros símbolos patrios, nuestros próceres y héroes nacionales fueron resaltados en los jardines y alrededores del Palacio Presidencial para resaltar y engrandecer a la patria. El concepto nace de Douglas, a mí lo que me dio fue los elementos que necesitaba representar en cada una de las piezas y yo fui buscando la manera de acomodarlas para que fuera más estético y de ahí una vez aprobado como el diseño y la maqueta se fue trabajando ya con la acuarela la pieza. En la obra lo que se quiere representar son los diversos símbolos patrios y algunos como monumentos y catedrales y cosas históricas que forman parte de la identidad nacional conmemorando el mes de septiembre que es como el mes de la independencia. Las técnicas que se utilizó fue puramente acuarela y algunos retoques en digital porque de hecho el pliego de papel acuarela no es tan grande como para poder hacer todo el detalle que necesitaba entonces se hicieron las correcciones que quedaban como en el pliego. Esta obra se realizó en una semana de trabajo intenso fueron como días que desde que me levantaba hasta que me acostaba estaba pintando, trabajaba como tal vez 10 horas diarias. solo pintando para poder entregar a tiempo. Me dejó satisfacción porque el nivel de calidad que yo quería alcanzar o sea lo alcancé, pude entregar el trabajo a tiempo y o sea está como puesto en un lugar donde va a tener una alta visibilidad estoy como satisfecha totalmente. O sea fue bastante, bastante trabajo para poder hacer eso espero que pueda ser apreciado o sea la cantidad de tiempo y todo lo que conlleva poder hacer una pieza. Después de un arduo trabajo, después de muchísimas horas aproximadamente casi un mes de trabajo de preparación entre artes, entre pinturas, entre artes digitales y aproximadamente 26 horas de montaje corridos para que todo estuviera listo para este primero de septiembre aquí está la fachada de casa presidencial hecha una obra de arte un regalo para los hondureños de los hondureños. De esta manera manos hondureñas decoraron con alegría la casa del pueblo hondureño en conmemoración de los 193 años de libertad por nuestra patria, por nuestro futuro, por una vida mejor.